Yo no quiero que nadie me diga, lo que tengo no tengo que hacer, ni que nadie organice mi vida, porque soy como yo quiero ser. Libre, 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 como el viento y el sol, como el agua del mar y la flor. Ay, quiero ser libre. Libre, 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 sin cadenas de amor, que me puedan atar al final. Ah, si quiero ser yo, la gente me critica, la gente no me entiende. Si yo vivo a mi aire y es por algo que me pierde. Si estoy en un infierno, la culpa fue de alguien. Que no me den consejos, que no sé, lo pido a nadie. Yo vivo a mi manera. Yo vivo a mi manera. Que digan lo que quieran. Yo vivo a mi manera. Yo vivo a mi manera. Yo vivo a mi manera. Gracias.